La parodia acaba de llamar, que se está retrasando un poco, pero que va a llegar. Está yendo para allá. ¿Seguro, no? Mira, que no quiero perder mi valioso tiempo, ¿ah? Oye, ya no te quejes, estás en el mejor restaurante de Lima. ¡La botella que pedí! Hola. Hola. Acá, señora. ¡Ay! ¡Perdón, señor! ¡Inresi! ¿Me sigue, por favor, al baño? ¿O dónde? Por acá. ¿Para qué vamos a ir al baño? Para que me den la camisa y después le doy una nueva. No, ¿dónde te enseñaron a combinar colores? ¿Dónde te enseñaron, dime, para ir a sacar una mierda? No, 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 ¿qué es esta porquería? Eso te parece una camisa bonita. Aló, Vicky. Vicky. ¿Sigues almorzando? ¿Qué tal te fue? No, no fue. ¿Cómo que no te fue? ¿Qué pasó? No fue, no pasó, no sucedió, no aconteció. ¿Cómo, en la reunión con la automotriz? Todo fue un plan de Lola para sacarme de la oficina, no sé para qué. ¿Dónde está ella? ¿Lola? No, tu abuelita. ¿Te repites al señor que está ahí? Sí, sí, quién es, quién es, quién es. Bueno, yo también quiero saber, no tengo ni idea. Pero nada, no te pidió un contrato, un papel. Mira, lo único que me pidió fueron dos cafés que se los llevé a la oficina y luego me cerró la puerta en la cara y no me dejó ni ver. Necesito saber quién es ese tipo. No, yo también quiero saber, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? No sé, vamos a pensar. ¿Qué pasa? Que ya me estoy cansando de esperar. Bueno, yo tenía que quedar... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te paraste? Salgo a caminar. No, no, no. Ay, uy, espérate. Déjame que conteste esta llamadita y salimos juntos porque desde hace una tarde bien bonita y yo todavía estoy aburrida de estar en el... ¿Aló? Gastón, va para allá. ¿Qué? Ah, eh, perdón. Sí, eh, ¿qué pasó? Me entretuvimos lo más que pudimos y se escapó así como una sardina. Ay, no, no me digas. Pues, ¿por qué? Escucha, ¿me llamaste al de mantenimiento? Todavía no. ¿Por qué? Ok, ok, no me atosillas. Lo voy a llamar apenas cuelgué contigo, ¿ok? Ok, ok, me llamas y me avisas, ¿ah? Ok, chao. ¿Qué pasa? ¿Ah? Malas noticias. El papá de Gastón está muy... Muy, 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 muy enfermo, muy delicado de salud, está muy mal, por eso es que Gastón no ha venido, porque lo está cuidando, por eso se ha quedado en la... Oye, chico, pobre chico, deberíamos llamarlo. Es que no podemos, no podemos porque seguramente está en cuidados intensivos, yo lo he estado tratando de llamar, debe ser por eso que no entró la llamada, pues, Ricardo. ¿Por qué es tan sensible? Claro, es súper sensible. ¿Sabes qué? A mí me ha caído bien mal la noticia, yo necesito un poco de aire y tú quieres caminar, así que vamos juntos a estirar las piernas, ¿qué te parece? Está bien. Ya, qué lindo, espérate, voy a agarrar mi carterita, a poco acá. Tengo algo que decirte. ¿Qué cosa? Es sobre el tema de la adopción. El día que hablamos con Lalo, recuerda que nos colgó. Sí, sí, le debe haber caído mal, no se debe haber puesto como sensible, es como... ¿Sensible? Celoso, celoso. No, no es celoso, no es celoso, no es celoso, no, para nada. Perdón, él te vendió una imagen que no es la de él, es súper celoso y sobre todo con su madre ni te metas, ¿sabes por qué? ¿Y con su mamá qué? ¿Qué tiene su mamá? Que él es todo avevado, todo como una bermelada, tucu, 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 tucu. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo que sea así? Nada, 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 pero recuerda, cuando hablamos del tema de la adopción, se puso nervioso, como loco. Bueno, puede ser, no sé, puede ser. Bueno, por eso te pido que lo convenzas, que hables con él. Susana está muy ilusionada con el hecho de volver a ser mamá. ¿De verdad? Sí. ¿Y tú? ¿Yo qué? No sé, ¿quieres reincidir con el tema de la consternidad? No, 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 yo pienso simplemente en la felicidad de Susana. Últimamente tuvimos muchos problemas de pareja, por mi culpa. Por eso creo que ha llegado el momento de recompensarla. ¿Vamos? Está bien, nada, te entiendo, voy a ver si puedo hablar con él. ¿Ok? Ok. Ya, pues. No sé si lo pueda convencer, pero me haré lo posible. Bueno, vamos. Vamos. ¿Qué te parece si hacemos un piquecito hasta la ascensión? El último que llega, para el café. Yo quiero doble, ¿eh? Un pique. Bien caro. Hasta la ascensión. ¿Ves? ¿O estás viejito? ¿Cómo ves? Yo te doy ventaja, te doy ventaja. Uno. Dos. Dos y tres. ¡Ay! Ok, ok. ¡Uy! ¡Qué rápido, qué rápido! Tienciera vez que llamas. No sé qué pasa hoy. ¡Ascensor! 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 A lo mejor está malogrado. A veces pasa que se malogra. ¡Ascensor! ¡Ay, ay, 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 ay! Antonio, el encargado de mantenimiento, siempre había sido muy sensible al vil metal. Era la persona que tenía en sus manos la suerte de Lola y también tenía en sus manos la palanca que podía detener el ascensor. ¡Señor! Muerda, puta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Piensa en blanco! ¡Piensa en blanco! ¡Argh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sensor! ¡Sensor! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Así no! ¡Aaah! ¡Aguanta! 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 ¡No sale! ¡No saques! No tengo mucho tiempo Besitos, besitos Ricardo no podía creer lo que estaba leyendo. Susana, su mujer, ahora chateaba con un desconocido. Su cabeza era un mar de dudas e interrogantes. Y resolvió dejar de dudar y saber. ¡Muévete! ¡Ay, está! No, 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 no. Ya, sácalo, sácalo, sácalo. Sí, salió, sí, salió. ¡Ya va, ya va! ¡Ya va! ¿Qué pasa, Pato? Sí, a ver, enseña. Enseña, enseña. ¡Claro! ¡Shh! ¡Gastón, gastón, gastón! No, ¿qué haces? Perdón, perdón, perdón. No, sí, pero en realidad he venido para decirte que que es mejor que no nos veamos más. No, no, no. Por favor, en serio, en serio. Te pido una oportunidad más. Una sola, de verdad. Por favor. Es que no puedo. ¡No! ¡Tú te vas de esta casa! ¿Sabes qué? ¡Te vas de esta casa! ¿Por qué? ¡No! ¡No! A mí no me haces esto, Lola Padilla. ¿De qué estás hablando? Pasa. Pasa. Pasa que te saliste con la tuya. Tuviste tu reunioncita a puerta cerrada. Pero esto me lo vas a pagar. Me lo vas a pagar. A ver, estoy bastante ocupada. No tengo tiempo para hablar de eso. ¿No? Ah, no sabes, no sabes. Me mandaste un almuerzo que nunca ocurrió para tú tener tu reunión a puerta cerrada. Ok, no es para tanto, no es para tanto. ¿Sabes qué? De acá yo no me muevo. No me muevo hasta que me dé la gana y te vas tú. ¡Ya lo sabes! Ricardo. Ese... Es el abuelo de... No, es el abuelo del padre de Lalo. Lola, contéstame. Estás con el padre de Lalo. Ok, 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 ok. Ni tú te vas, ni tú te vas, ni yo me voy y nadie se resuelve esto. Acá, acá, ahora, ¿ok? No, lo decides. ¿Se va ella o me voy yo? ¿Yo? ¿Por qué lo tengo que decir? ¿Yo qué hice? Sí, tú tienes que decidir. No, 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 no. Porque... Porque no. Ah, no, no, claro. Siempre. No, no sé. No comento. Sabes que todas las mujeres son iguales. ¡Tal para cual! ¡Me voy! ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¡Para, para Ricardo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Sabes qué? ¿Me puedes hablar de eso? No, 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 no. Yo tengo una teoría al respecto. ¿Qué teoría? Sobre Lalo. Una teoría razonable, coherente. Un mensaje a decir que los marcianos van a venir y nos van a salvar. Gastón, créese, por favor, ya. Escúchame. Ya, te escucho. Escúchame. No pongas esa cara porque no es ninguna industria. Te estoy escuchando. Ahora, es una teoría que no está consolidada. Voy a decir el grano, por favor. Ok, ok, ok. Yo creo que Lola lo tiene secuestrado. ¿A Ricardo? A Lalo, a Lalo. Mira, tiene su casa, su amiga, su trabajo, su camioneta, que Lalo no permitía que nadie tocara. ¿Qué opinas? No sé, es raro. Es raro, pero Lalo no aparece. Pero es muy raro. Y Lola es muy rara. ¿Quién es? ¿De dónde vino? ¿De dónde salió? ¿Qué hace? ¿Quién la conoce? Eh, 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 bucks. Eh, 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 ah, eh, ah, eh, eh, I, a Gracias.